Bienvenido a otro capítulo más de ALCIEN. Hoy saldremos al campus a preguntarle a los estudiantes cuál es la cosa más random que les ha pasado como estudiantes. Sé que todos tenemos de esos sucesos o cosas extrañas que nunca pensamos que nos iban a pasar y que nos pasan, así que hoy vamos a conocer esas anécdotas. Acompáñenme. Esto es... ALCIEN. 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 Esto es... ALCIEN. Me encuentro aquí con Cristel. Cristel, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio Medicina, estoy en cuarto semestre. La pregunta de esta semana es que nos cuentes cuál es la cosa más random que te ha pasado siendo estudiante. Bueno, pues me medio estoy exponiendo, pero hace poquito me tuve que saltar en la clase porque estaba haciendo un licuado para venir para acá porque tenía clase muy temprano y puse la tapa mal. Y me explotó, literal, toda la licuadora y me quedó en el cabello y así. Y mi mamá me hizo limpiarlo, obviamente, entonces pues llegué tarde y me salté como dos clases porque me tuve que bañar. Pero al final, ¿sí pudiste disfrutar del licuado o no? Me tuve que hacer otro, pero sí. Bueno, estoy aquí con... Jonathan Ortado. Jonathan, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio Medicina y voy en el segundo semestre. Hoy andamos preguntando cuál es la cosa más random que te ha pasado siendo estudiante. Bueno, siendo estudiante aquí como interno, pues uno tiene comida limitada, ¿verdad? Entonces busca las maneras de alimentarse de alguna manera. Entonces yo conseguí una marucha, nada ilegal, ¿verdad? Pero mi error fue subirla a mi estado de Whatsapp y tenía agregado a mi monitor y pasó a recogerme mi marucha. Y ya no pude comerla y me quedé. O sea, tú solito te quemaste. Sí, me quemé yo solito. Es que no, no... Bloqueen a sus monitores, no es cierto, no es cierto. Pero no, no, introduzcan comida. Pero sí, me quemé yo solito. Para los que no saben, aquí en la UM, si eres interno, no te permiten meter alimentos al dormitorio como maruchans o comidas de afuera. Así que, chales, espero que hayas aprendido la lección. Sí, sí, no lo vuelvan a hacer. Los internos y los externos, bendecido a ser. Bueno, estoy aquí con... Isis. Jonathan. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudio la carrera químico clínico biólogo y voy en cuarto semestre, segundo año. Perfecto, ¿y tú, amiga? Igual, químico clínico biólogo y voy en segundo año. Esta semana andamos preguntando a los estudiantes que nos cuenten cuál es el suceso o la cosa más random que les ha sucedido siendo estudiantes. ¿Con quién comienzo? Sus caras lo dicen todo. A ver, contigo, amiga. Pues yo creo que vamos a contar como que la misma experiencia porque la vivimos juntos y pues la verdad creo que va a quedar marcada para toda la vida. Esto ocurrió el semestre pasado en un congreso o en un simposio y en los simposios como que dan un receso para comer de dos horas. Entonces como que queríamos comer algo rico y no queríamos como que venir al comedor. Y entonces teníamos una compañera que tiene un carro, no voy a decir modelo, pero está chiquito. Entonces íbamos como cinco o seis personas en ese carrito. Entonces dijimos que queríamos pizzas y nos fuimos a Little City. Y mi compañero aquí. ¿Y qué pasó después? Ellos me hicieron una broma. Para mí fue un poquito pesada. Bueno, no pesada, no me lo tomé mal, pero me habían dicho que se habían encontrado a mi monitor y entonces yo me paniqué bien feo. Entonces cuando ya íbamos de regreso me marcaron, pero yo no había visto el teléfono y yo dije, me paniqué bien feo, dije, no, a mi monitor, ya vale. Y resultó que era mío. Entonces todos se empezaron a reír porque al final era mentira. Y como que el tiempo se unió y la llamada y todo quedó entrelazada. Entonces le dio más plus para la broma. Para el contexto, para las personas que no son de la UM, es que ustedes son internos, ¿cierto? Para los internos, pues las salidas fuera del campus son un poco más restringidas. Sí pueden salir, pero tienen que pedir un permiso anticipado. Entonces, como este plan surgió de repente, no les dio, pues me imagino, el tiempo como para gestionar un permiso. Pero cuéntenos, al final sí valió la pena la escapada para comerse la pizza. Valió súper la pena porque ustedes no estaban ahí. Pero era de que cuando íbamos a la pizzería, Jonathan estaba así de que, pero es que si nos cachan, me van a meter a Junta de Gobierno. Y es que, si me cachan, ya no me van a dar permiso. Bien paniqueado. Y le habíamos hecho la broma, le dijimos, no, es que te vio el monitor y el prese te va a llamar y así. Y de repente alguien le está llamando y los que estábamos haciendo la broma nos paniqueamos más porque pues era mentira, pero alguien le estaba llamando y según nosotros, él había visto su celular y había dicho que era el monitor. Y nosotros, no, no, hay que decirle, es broma, es broma, es broma. Esto ya se salió de control. Pero al final las cosas sucedieron muy bien. Comimos una rica pizza, disfrutamos del congreso, hicimos experiencias y nunca las vamos a olvidar. Bueno, me encuentro aquí con... Taker Enrique, Administración y Negocios Internacionales. Primer semestre. Perfecto. Hoy andamos preguntando, más bien que nos cuenten, ¿cuál es la experiencia más random que les ha pasado siendo estudiante? Pues yo tengo poco, pero les voy a contar una. A ver, igual se me va a contar la, pero se las va a contar. Yo vengo de León, Guanajuato, de aquí estoy estudiando. Y se casó mi hermana para ir al fin de semana. Me fui en avión y regresé en camión. Pero el camión trae una ruta, ¿no? No solo llega aquí a... Llega a Monterrey. Se sigue de lejos hasta Nuevo León, no sé qué viene siendo. Casi Estados Unidos, pues. Y el chiste, yo no puse el arma a las 8 de la mañana. Yo iba a llegar a mis clases y me quedé dormido. Pues me fui 5, 6 horas de camino y me tuve que regresar. Perdí como 12 horas, 15 horas de un día. Porque de regreso de quedarme dormido. Es lo más raro que me ha pasado. ¿Y hasta dónde llegaste? Pues no sé exactamente a dónde, pero ya a la frontera, güey. O sea, lo más lejos de Nuevo León. Cuando te despertaste y viste que no estabas, o sea, que estabas lejos. ¿Qué fue lo primero que dijiste o pensaste o sentiste? Pues la verdad me quise enojar. Me di mucha risa, dije no. O sea, no había manera de que me enojara porque fue mi culpa ni con nadie. O sea, yo fui el único menso que quede dormido. Y dije, pues ya ni modo. Y ni modo que también para comprar un boleto de regreso les dije, oye, ¿estás su culpa? No, 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 no. Tengo que comprar el boleto de regreso con un dinero extra a tiempo. Pero son experiencias que ya no me volverán a pasar. Me encuentro aquí con Mayrelly. Mayrelly, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estoy estudiando terapia física y rehabilitación y estoy en segundo semestre. Mayrelly, hoy andamos preguntándole a los estudiantes cuál es la cosa más random que les ha sucedido o les, ay, perdón, les ha pasado siendo estudiantes. Bueno, este, no quiero exhibir, ay, no, pero ya van tres veces que me han entrevistado y no aparezco. Me busco en los videos ahí y es como que, ando, ay, pero no, no aparezco. Eso es lo más random. Así como que toda la autoestima ahí presentándome y luego que como que no estoy. Ay, me siento como el de Monster in el verde que siempre lo tapo. O sea, llevan tres veces que te han entrevistado los de Al Cien y nunca has aparecido en los videos. Sí. Pero, pero verdad que no, no, no he sido yo la que te ha entrevistado. No, no la he visto. Bueno, Mayrelly, hoy ha sido tu ocasión, tu oportunidad de salir en Al Cien. Algún saludito que quieras dar o algo especial, ya que te han entrevistado tres veces y no has podido salir. O algo que quieras decirle al público. Ah, no sé qué decir. Bueno, me encuentro aquí con Juliana. Juliana, ¿qué estudies y en qué semestre vas? Estuve en terapia física y voy en segundo semestre. Ok, Juliana, hoy andamos preguntándole a los estudiantes, ¿qué es la cosa más random que les ha pasado siendo estudiantes? Pues bueno, este, resulta que había perdido mi credencial y no la encontraba. Y entonces le pedí a mi hermana que si me podía prestar su credencial mientras la encontraba la mía. Obviamente no la busqué en toda la semana porque estaba usándola de ella, pero luego la vine a encontrar en la bota de la finca. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo el escuchar estas anécdotas y experiencias randoms que han vivido los estudiantes. Y también invito a los estudiantes a aprovechar estas nuevas banquitas que han puesto aquí por vicerrectoría para hacer sus tareas o alguna reunión con amigos, ¿verdad? Están en la sombra y al aire libre. Así que recuerden, yo soy Cosetías y esto fue Al Cien. Esto fue Al Cien.